En esta última parte del capítulo de composición, lo que vamos a hacer es separar nuestro objeto en RenderLayers. Primero que nada, tenemos que tener nuestros objetos separados en capas, como acá tengo la primera con las luces, la segunda con Merlin, la tercera con Tibolino, y la cuarta con el entorno, quinta en realidad, con el entorno, faltó una. Aquí la capa número 11 tiene solamente la cámara, no importa eso por ahora. Vamos a ver ahora un nuevo panel, RenderLayers, lleno de botones, el primer grupo de botones, no es más que una copia de los que vemos en el 3D View, es solamente como guía. Debajo vamos a encontrar cómo activar o desactivar nuestro RenderLayer, cómo agregar nuevas, o seleccionar de la lista, cómo cambiarle el nombre a nuestro RenderLayer, o el nombre de ella. Single, si solamente queremos renderizar este RenderLayer, después vamos a ver por qué es útil, y si queremos borrarlo. El segundo grupo de capas es realmente qué es lo que vamos a renderizar, qué es lo que va a ser parte de este RenderLayer. Una cosa son las capas en 3D, como podemos ver, y otra es lo que asignamos qué capas en 3D van a ser nuestro RenderLayer. Por ejemplo, Merlin lo tengo en la primera y segunda capa, así que vamos a agregar un RenderLayer tipo Merlin, el nombre Merlin, perdón. Vamos a renderizar. Como podemos ver, solamente sale Merlin en el render. Incluso cuando en la vista 3D tenemos todo el resto de los personajes y las capas activas. Eso es porque nuestro RenderLayer tiene solamente asignada la capa 1 y 2, que es la de las luces y la de Merlin. Vamos a hacer lo mismo para Tibolino. Está en la capa 3, chequeamos, y en la capa 1 que están las luces, para que se ilumine también. Vamos a hacer lo mismo con el entorno. Capa 1 para las luces y capa 5, que es la que tiene el entorno en sí, la geometría. Ahora sí podemos volver a renderizar. Chequeamos que estén las 3. Todos nuestros elementos tienen su correspondiente RenderLayer. Todos están activos en la vista ahora. Así que vamos a renderizar. Podemos ver que en realidad renderiza las otras capas, pero ahora solo nos muestra una como activa. Es porque es la que quedó realmente activa en el panel de RenderLayers. Pero aún así podemos ver que está la sombra de los personajes allí proyectada. Quiere decir que las toma en cuenta. Y cuando finalmente hacemos la composición aparece solo Merlin. Eso es porque cuando creamos la capa, la primera que hicimos fue Merlin. Y es la que es por defecto, la que estaba por defecto. Por ende es la única que hace todo el recorrido. Lo que necesitamos hacer es duplicar este RenderLayer. Seleccionar de la lista el segundo personaje. Y lo mismo con el entorno. Ahora tenemos nuestros 3 personajes separados. Lo que necesitamos hacer es unirlos, claro. Así que vamos a seleccionar estas dos capas. Y vamos a agregar de color Z Combine. Z Combine. El Z Combine es una forma de unir imágenes, capas, render layers. Que también guarda el valor Z. Que es el valor que usamos para el desenfoque de campo y la niebla. Y si veamos la previa de este nodo, ya tenemos nuestros dos personajes juntos. Vamos a hacer lo mismo. Con el entorno. Vamos a poner juntos sus valores de imagen y Z. Y los del resultado del Z Combine anterior. Ahora, como podemos ver, el Z por defecto es el de Merlin nada más. Así que lo vamos a unir ahí. Y ahora sí se ve tal cual como lo teníamos antes. Uh, me faltó la imagen. Tenemos que conectar el resultado del Z Combine, que es la mezcla de todas nuestras imágenes. A donde empieza toda nuestra cadena, que es en el RGB Corvus. Y ahora sí. Podemos ver. Está todo tal cual antes. Nada más que ahora hay un borde horrible alrededor de nuestros render layers. Eso es por lo que habíamos hablado que el Z Buffer no tiene anti-alias. Para esto tenemos que utilizar un tipo especial de anti-alias. Que se activa mediante el botoncito Save Buffers en el panel Output. Y Full Sample. Esto va a reemplazar el típico OSA por un FSA. Que lo que es, es un tipo de anti-alias que no se aplica durante la imagen. Durante el renderizado como lo vemos ahora. Sino que se aplica después. Al final. Eso tiene la ventaja de que como se aplica el suavizado al final. Se le aplica a todos los pases en general. A todos los pases al mismo tiempo. Y tiene en cuenta pases que no tenían anti-alias. Como por ejemplo el Z Buffer. O en su momento el índice de objetos tampoco tenía anti-alias. Y esto lo soluciona. Y también da un mejor anti-alias en general. Así que yo siempre lo utilizo cuando puedo. Porque es un poco más lento igual. Que tener en cuenta eso. Así que algo bueno de tener nuestros render layers de manera separada. Es que podemos cambiarle lo que sea a cualquiera de estas capas por separado. Por ejemplo el color. Acá lo hice rojo a Merlin. Pero al final solamente él se ve rojo. Claro. Tiene sentido. Hacemos lo mismo para los otros personajes. Por ejemplo para Tibolino. Si lo quiero hacer de azul. Subo un poco los azules. Ahí está. Y lo mismo para el entorno. De esta manera tenemos una corrección de color selectiva. Mucho mucho más control. Una cosa que hago siempre. Como pueden ver que a veces no se termina de calcular todo el árbol de nodos. Lo que hago siempre es mantener. Tengo. No sé si es un tick o qué. Pero tengo mi mano siempre sobre escape. Sobre la tecla escape. Salir. Así que cada vez que modifico un nodo. Blender intenta recalcular. Pero yo inmediatamente presiono escape. Casi al momento de soltar el mouse cuando hago algún cambio. Y de esa forma Blender no calcula todo. Porque por ahí uno ya se imagina cómo va a quedar. Pero tiene que cambiarle valores a muchos nodos a la vez. Así que uno siempre presiona escape. Rápidamente apenas suelta el mouse. El click. Y de esa forma Blender frena el cálculo de todos los nodos. Y se puede seguir trabajando normalmente. Porque Blender lo que hace es calcular todos los nodos a partir de el que estamos utilizando. Y esto como está en el principio de la cadena se calcula todo el árbol. Vamos a ver ahora los pases. De Merlin. El primero que vimos es el Beck Speed. Que es para la velocidad. El segundo es el normal. Que lo vamos a utilizar más tarde. Así que lo activamos. El tercero es el UV. Que es el pase de V. El que le sigue es Mist. El típico Mist que vemos en World. Después es el índice de objetos. Index of. Color. Difusión. Especular. El brillo especular. La sombra. Shadow. Y el Ambient Occlusion. Que en este caso lo vamos a dejar activo. Reflexión. Refracción. Y radiosidad. Al pase de AO no solamente lo vamos a dejar activo. Sino que vamos a hacer control click en él. Y se pone un botón. Un circulito negro. Al lado del nombre. Que lo que hace es. Excluir el pase de Ambient Occlusion. Del render final. Así que cuando renderizamos. No vamos a ver Ambient Occlusion. Pero lo vamos a tener disponible. Como un pase aparte. Al hacer composición. Lo mismo se puede hacer con las sombras. Por ejemplo. Si se hace control click. Sobre el pase de sombras. Vamos a excluir las sombras del render. No vamos a ver ninguna sombra en el render. Pero las vamos a tener disponibles. Como un pase. Para trabajarlas. Después en composición. Ahora vamos a trabajar con el Ambient Occlusion en composición. Como pueden ver en este render. Merlin es el único que no tiene Ambient Occlusion. No tiene sombras de contacto. Mientras que el resto si tiene. El entorno. El tibolino. Los dos tienen Ambient Occlusion. Mientras que Merlin no. No porque se lo active en su render layer. Esta es una propiedad por render layer. Ahora tenemos las opciones disponibles. Aquí en el nodo de render layer de Merlin. Si vemos la salida del Output. El Output de Ambient Occlusion. Es una imagen en blanco y negro. Que tiene solamente. Solamente contiene el Ambient Occlusion. La oclusión ambiental. No contiene color. Ni brillos. Ni nada. Solamente la oclusión ambiental. Para verlo tal cual. Vamos a utilizar. Un nodo Multiply. Y los vamos a mezclar estos dos. Nodos allí. Lo que voy a hacer ahora. Es. El. Pase de Ambient Occlusion. Tiene un fondo negro. Y cuando lo mezclo con la imagen. Este también se mezcla. Así que vamos a sacar el. El fondo negro. Del Ambient Occlusion. Y vamos a convertirlo en blanco. Así no me interfiere nada más. Que solamente en lo que quiero. Para hacer esto. Voy a utilizar un Color Ramp. Que lo voy a conectar al alfa. Al valor alfa. Como podemos ver. Es blanco y negro. Solamente lo que hay. Tiene transparencia. Se muestra. Voy a invertir esto. Con el Color Ramp. Voy a invertir los colores. Y voy a. Sumar. Este resultado. Con mi valor de Ambient Occlusion. Como resultado. Ahora tengo el Ambient Occlusion. Pero con fondo blanco. Y eso. ¿Por qué me ayuda? Porque cuando quiero mezclar. Este pase de Ambient Occlusion. Mediante Multiply. Mediante Multiplicación. Con las otras capas. Este no. No interrumpe. No interrumpe. El resto de la imagen. Solamente. Cambia. Las sombras. De nuestro personaje. Como podemos ver ahí. Y la capa original. Queda en su color original. Podemos incluso. Cambiar. El color de este Ambient Occlusion. Podemos jugar con el brillo. Para hacerlo más contrastado. Por ejemplo. Más claro. O incluso colorear. De esta forma. Podemos darle. Una especie de. De color. A todo lo que es. El ambiente. Cae. En nuestro personaje. Por ejemplo. Si está en el exterior. Si está afuera. Podemos. Teñir. El Ambient Occlusion. Un poquito azul. Y va a dar la sensación. De que está más integrado. En vez de tener. Sombras de contacto. Totalmente negras. Va a tener. Sombras de contacto. Un poco. Azuladas. Bueno. Este caso. Le puse rojo. Un poco extremista. Pero bueno. Es para mostrar. El efecto. También. 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 Se pueden hacer. Cosas raras. Como si. Tiene el brillo. Muy alto. Ya no es. Tan creíble. Pero ahí. Más o menos. Se ve. El efecto. Perfecto. Ahora sí que. Solo nos queda. Reemplazar. La salida. De esta. De esto que hicimos. El retoque de color. Con el resto de la cadena. Y ahora. Si lo vemos. Si hacemos zoom. Podemos ver que. Realmente. La sombra de contacto. De nuestro personaje. Ahora es roja. Mientras que el resto. Tiene sombras. De contacto. Negras. Es un muy buen. Efecto. Para integración. El otro pase. Que nos quedó suelto. Que no habíamos comentado. Es el pase de. Normales. Primero que nada. Esto si lo quisiéramos. Copiar. En otro personaje. Tendríamos que copiar. A los cuatro nodos. O podríamos crear. Un grupo de nodos. Mediante. G. O mediante el menú también. Que este. Este es el nodo. Que se nos formó. Con un montón de entradas. Todas las entradas. Y todas las salidas. Disponible. Pero. Podemos. Desactivar. Estas entradas. Y salidas. En cada uno. De estos nodos. Mediante. El iconito del más. En cada uno. De los nodos. De los nodos. Y ahora. Cuando salimos. De este grupo. Solo tiene. Los. Inputs. Y outputs. Que estamos utilizando. Podemos duplicarlo. Y así. Utilizarlo. En el resto. De los. Personajes. Están bien. Pero no. Por ahora. Vamos a dejarlo así. Tal cual. Para desagrupar. Es el. Inverso. En vez de. Control. G. Alt. G. Ahora si. Vamos a pasar. Al nodo. De normales. Que les comentaba. Recién. La normal. Es la dirección. De las caras. Como ya sabemos. Hay un nodo. Especial. Para trabajar. Esto. Que está. Dentro. De vector. Normal. Si conectamos. La salida. Del dot. Al viewer. Podemos ver. Que todas. Que todo. Es. Oscuro. Y hay un punto blanco. Que apunta. Hacia la cámara. Que es. Donde apuntan. Las caras. Podemos cambiar esto. Clickeando. Y arrastrando. En la. En la. Pequeña. Pelotita. Que se encuentra. En este nodo. Y por qué es útil. Porque. No importa. Como rote. El personaje. Siempre va a mostrar. La. La iluminación. La luz. Es. Eso blanco. De la misma dirección. Deje luz. Porque lo vamos a utilizar. Como iluminación. Falsa. En realidad. Esto. Que estaba. En escala de grises. Vamos a utilizarlo. Y ahora. Cuando lo rotemos. Va a seguir. La posición. Siempre. La misma posición. O dirección. Además. Como ya. Pero como podemos ver. Cuando. Mezclamos un color. There. Hay errores. Esto se trata por cómo es la salida del nodo de normales, por lo que siempre es mejor convertirlo con un color ramp, podemos ver la diferencia, salida de normales, lo que hace y lo que hace si lo convertimos a una imagen plena en blanco y negro. De esa forma podemos realmente hacerla comportar como si fuera luz. Como una luz constante de la misma dirección siempre. Vamos a conectarla ahora con el resto de la cadena de nodos. Y ahora sí, agarro el resultado final. Vemos que ahora nuestro personaje tiene, además del Ambient Occlusion, con color, tiene una luz adicional viniendo siempre del mismo lado. Voy a activar lo mismo en Tibolino. Así lo podemos mostrar. Voy a renderizar otra vez. Porque por defecto este pase no se calcula, así que se tiene que renderizar otra vez si uno lo quiere activar. Como podemos ver, Tibolino no tiene ningún tipo de iluminación ahora, solo la que la habíamos colocado mediante luces, no la de composición que tiene Merlin. Así que lo que vamos a hacer es duplicar estos tres nodos. Seleccionamos los tres, Shift-D y los duplicamos. Como vemos todo, hacemos un poco de espacio en este lío, esta maraña de nodos que nos quedó ahí. Sí, habría que ser un poco más ordenado. Si no, uno después es el único que entiende este trabajo. Si uno pasa el punto blend a otra persona, después se pierde un poco. Pero bueno, mientras seamos solo nosotros. Ahora sí, vamos a ver. Ya hicimos toda la unión. Vamos a ver al final cómo resulta. Ahí está. Por ahí un poco mucho, ¿no? Vamos a... Un poco mucho. Ahí está, ahora sí. Un poco menos. Y desaturarlo un poco el valor de azules. Recalculamos. Y ahí está. Ahora nuestros personajes, los dos tienen luces. Los dos tienen todo, menos la oclusión. Menos la oclusión antibolino. Pero podemos ver que perdimos, después de hacer el render y al cambiar las cosas en los nodos, perdimos el anti-alias. Podemos volver a tener eso. Shift-R. Read, Save, Full Sample Layers. Y lo que hace Shift-R es... No renderiza todo de nuevo, sino que solamente va a recalcular el oversampling. El anti-alising. Así que va a repetir la composición tantas veces como tengamos en el nivel de F de C. Así que bueno, eso fue para composición. Espero que lo hayan entendido, aunque sea un poco. Adiós. Adiós. Adiós.